¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En las primeras horas del día 6 de febrero del año 2022, fue reportado el avistamiento de un objeto volador que al parecer tenía una forma de meteorito atravesando los cielos de Sinaloa en México. Habitantes de esta zona pudieron ser testigos de cómo lo que aparentaba ser un meteorito estaba sobrevolando los cielos de este lugar. Fue por esto que ante el desconocimiento de este fenómeno, muchas personas aseguraron que se trataba efectivamente de un meteorito. En algunos videos publicados a través de redes sociales, se puede observar cómo este objeto luminoso se va desprendiendo de algunas partes, haciendo que tres objetos seguidos vayan surcando los cielos con una cola luminosa de color rojo y amarillo. Horas después, se dio a conocer que esto no se trataba de un meteorito, sino más bien era un cohete Falcon 9, esto de la compañía aeroespacial SpaceX. A esto se le conoce como la segunda etapa del lanzamiento, el cual ocurrió en marzo del año 2017 en la misión del satélite EcoStar 23. Es por eso que se veían tres objetos que se movían simultáneamente, aunque lo que realmente estaba ocurriendo era que basura espacial estaba desintegrándose mientras sobrevolaba los cielos de Sinaloa. Esta no es la primera vez que ocurre algo como esto, ya que en la primera etapa también se vieron algunos desechos, pero en aquella ocasión solo fueron apreciados desde el océano. Finalmente, se espera que para el 8 de febrero del año 2022, nuevamente se pueda observar este fenómeno a lo ocurrido la noche del 6 de febrero. Esto debido a que será aún más notoria la forma en la que los fragmentos de este cohete van a entrar a la Tierra. A continuación, te voy a dejar algunos videos que lograron captar el momento exacto de este fenómeno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por haber visto el video Nos vemos muy pronto con mucho más contenido Gracias por escucharme Te habló Irving Bravo Esto según la información de algunos astrónomos independientes Según los datos revelados hasta el momento Este cohete se ha desplazado sin rumbo fijo por el espacio Desde hace ya 7 años